¡Genco Tamar! ¿Qué quieres? Sé bien que tú hundiste mi barco y te llevaste la vida de dos hombres jóvenes. Ahora te toca pagar por lo que hiciste. Este lunes a las seis de la tarde. Ese tal Genco será un gran problema para nosotros, Tajina. ¿Por qué me pidió que viniera a verlo? Hay un olor especial que está por sobre todos los demás. Viene de una pelea que está a punto de comenzar, señor Bikret. Ahora hay que saber de qué lado se pondrá. Fugitiva. Últimos capítulos por ATV.